¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes que nada, dime aquí abajo, antes de ver el trailer, que qué onda, si te gusta o no, esperas mucho la película o no, crees que el trailer va a ser bueno o no, y luego ya después de que termine de verlo, pues ya puedes comentar, ¿no? Así me encantó. Empecemos. Una, dos, tres. Uy, empezó de volada, ¿eh? Es el comisionado, ok, Cyber, Mujer Maravilla, Aquaman, Flash, y... ok, es nada más como que la preview, y vi Batman viendo la batiseñal. Eso suena, eso se ve mucho la escena de... The Dark Knight, ¡ah, la! The Dark Knight de la primera película, con el Joker, se vio... Ok, un Gal Gadot... The Dark Knight de la primera película, con el Joker, se vio... Ok... The Dark Knight de la primera película, con el Joker, se vio... Tiene que... Tiene que... Ok, es las Amazonas, lo que vimos en la película Wonder Woman. Ah, este es... Steppenwolf, Steppenwolf, es el enemigo. Uh... Uh... Ok, ok, ok... Cal Gadot... Cyborg, está grabando, sí. No... 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 ¿Qué referencia? Oh, Saber se ve cool, se ve coqueto Ok Siento que algo Van a mostrar al final del trailer porque están sacando Stephen Wolf así nada más Siento como que al final del trailer va A salir algo, o sea no sé si sea Superman O sea que está confirmado que va a salir Lo más probable es que sea eso y yo espero que no Ok, muy bonito Está súper bonito Todos los escenarios, pero no me está emocionando No sé si Debería preocuparme, o sea Está súper genial esas escenas No sé por qué Pero digo, ok, está bien Pero no, es como que No tengo eso, wow, no Ok, ok, esa última parte me gustó He said he's gone A ver, a ver, a ver Dios, creo que este último no sé si era Superman Este, el tránsito lo estoy viendo en inglés No, creo que no entendí todo, todo al 100% Este, nomás, al final dijeron Que, que Lo que he entendido es que regresó, no sé qué Ok, llegó muy tarde, algo así entendí Este, bueno, ok Entendí la mayoría que fue lo importante Eh, Dios Ok, ok, ok A ver, a ver, no sé por qué no No, no tengo esa emoción como lo tuve en la primera trailer Este trailer está mucho mejor aún O sea, tiene su historia Son 4 minutos de trailer Y siento que aún no hemos visto nada Tantos escenarios Tantas situaciones Que se están presentando en este trailer Bueno, tantas situaciones que nos dicen que va a haber En la película Este, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Perdón si estoy despenado Es que es un gallo que tengo que No sé La verdad, no, no, no Está raro, está raro, está raro Ok La ley y la justicia es una película que Yo es, bueno, la que más espero este año Este Lo que ya casi se estrenan No es cierto Hasta noviembre Pero pinta muy bien Les digo, a lo mejor ahorita como ya tengo mis expectativas Muy en alto para esta película A lo mejor como que Ver aún más escenas de acción Como que digo, no, pues ya estoy súper emocionado por ella Y ya no me sorprende Y digo, wow, no te pases Escenas muy buenas Escenas muy buenas Este Pues no, esto es todo lo que puedo decir Stephen Wolf Ya lo presentaron Ya salió mucho en este tráiler Cosa que Me hubiera gustado Que lo guardaran O que sí lo presentaran Pero no tanto En este tráiler sí salió No tanto Pero Nomás una escena con él y ya Está ahí Este Ok Ok, ok Sí se ve que es donde se van a estar Tipo conociendo más Para llevar esta relación De compañerismo Pero que también van a pelear Al lado a lado Súper cool Este Ok Ok El tráiler me gustó Es un tráiler muy largo Sinceramente O sea, literalmente Los cuatro minutos son del tráiler Un tráiler muy largo Este Pero bueno Esto es todo señores Gracias por ver Y dime tú Qué opinas de esta película Si la estás esperando o no Este Si te causó hype O no Y nada Esto es todo Gracias por ver Y nos vemos en el siguiente súper video Este Ah, de hecho he estado He estado usando las Las tarjetas que te salen aquí a los lados De los videos Súper cool Bueno, vayan aquí Y cliquen O no sé cómo los pondré Pero bueno Esto es todo señores Gracias por ver Nos vemos en el siguiente súper video Muy buena película Muy 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 buena película Desde ahorita lo puedo decir ¿Vas a superar a Batman B B Superman Sí La verdad sí Pero bueno Esto es todo Gracias por ver Nos vemos en el siguiente video Chau